Y vuelve de nuestra segunda producción musical Y nunca me olvidaré, mi amor, porque tú eres mi viejo corazón Mónica de la cinturita, con sentimiento, con diapeno Escucha corazón, lo que voy a pedir No cambie por favor, que tú sabes sentir Explica lo que yo, no puedo comprender Lo que siento por ella, no lo puedo entender Corazón, mi viejo corazón Por favor, ya no me mientas más No pienso ser la burla yo de ella Por favor, dime toda la verdad Corazón, mi viejo corazón Por favor, ya no me mientas más No pienso ser la burla yo de ella Por favor, dime toda la verdad Mi viejo corazón Corazón, lo que voy a pedir Por favor, dime toda la verdad Corazón, mi viejo corazón Por favor, ya no me mientas más No pienso ser la burla yo de ella Por favor, dime toda la verdad Corazón, mi viejo corazón Mi viejo corazón Por favor, ya no me mientas más No pienso ser la burla yo de ella Por favor, dime toda la verdad Por favor, dime toda la verdad Por favor, dime toda la verdad Y para todas las radios de Chile Saludos De San Fernando Directamente de la Tercera Región Con mucho cariño, mi amor Acero Branca de Conda Suavecita, suavecita Branca de Conda 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 Branca de Conda